¡Qué gusto saludar a nuestra querida Karinova! ¿Cómo estás, Karin? Ay, me encanta verte, Uri, conectar con ustedes, mi hermosa familia extrema. Oigan, ahora vamos, les quiero hablar acerca de estas águilas de fuego, que son un emblema nacional. Sí, por supuesto. De hecho, las vemos en nuestra bandera, en nuestros billetes. Y, pues, bueno, estas en particular que les voy a presentar son dos que han sido condecoradas como las oficiales presidenciales del país. Y vamos a hablar acerca de ellas y también de su dueño, el doctor Hevary, que muy amablemente nos dio una entrevista. ¿Quieren ver la historia? ¡Esta es la historia extrema! Esta ave no es cualquiera. Son tan, pero tan mexicanas que aparecen en la bandera. Y él busca su reconocimiento y protección. Él se llama águila dorada o golden eagle. Su nombre de ella es Shiu Wautli, que es el dawah, es el original. Shiu es rayo, rayo, luz, energía, poder, sol, luminoso, energía. Y Wautli es águila. Son el doctor Hevaric y sus águilas presidenciales. Aquí es un lugar que se llama Teopaltri o Museo Santoro de Águila de Fuego. Y aquí es precisamente donde se están haciendo todos los programas tanto de reproducción como entrenamiento y salvaguarda de las águilas presidenciales. El motivo por el cual se eligieron estas aves oficiales fue por la preservación del patrimonio histórico, cultural y biológico que representan para el país. Principalmente para conjuntar el águila, volando, la bandera y el himno nacional como los tres símbolos nacionales. El doctor Hevaric ha dedicado tiempo y esfuerzo para la investigación, estudio y preservación de estos animales aviadores. Muchas veces piensa la gente que estas aguilitas son de otro país, de la selva, de las montañas, del desierto, de África, pero no, son mexicanas. ¿Y estos están en peligro de extinción? Gracias a todo el trabajo de humas, cetreros y pimps, ya no. Se ha logrado que esta aguilita ya se reproduzca y se vaya liberando. Entonces, esa alineación es lo que tiene mucha ritualidad simbólica para nuestro país. Y se ve en el billete de 50 pesos, con realidad aumentada, en un teocali como este, cuando el rayo de luz cae exactamente en el ceniz y el águila baja y recogido por el águila de fuego. Las aguilillas rojinegras Kía y Meshi asisten a eventos de importancia nacional. Justamente ella inauguró los pinos hace cinco años, cuando empezaron así a ser públicos, y ha estado prácticamente en la Cámara de Diputados, en el frontispicio de ahí mismo, ha volado en el Senado, y es la primera águila que vuela en el Templo Mayor después de 500 años. Águilas de fuego que vuelan a lo más alto del cielo, para que las miremos hacia arriba y recordemos lo significativas que son, como parte de nuestro símbolo y emblema, en México. Yo soy Karina Nova, el doctor Jevaric, el ave presidencial Meshi, y juntos somos al extremo.